Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 25 de junio del 2024 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy es Activo con caídas del 0,48%. En las subidas tenemos Iberdrola sube el 1,06%, Melia Hotels una subida del 0,66% y Endesa con una subida del 0,63%. En el lado de las caídas encontramos a Fluidra se ha dejado hoy un 7,94%. Grifols una caída del 2,51% y Solaria que se deja el 2,21%. Como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y no os dejéis vuestros comentarios. Además si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Comenzamos como es habitual IBEX 35 veleas diarias. Bueno como vemos en el gráfico pues a pesar de las caídas seguimos manteniéndonos por encima de esta zona de soporte de 11.100 puntos. Os veníamos comentando que toda esta zona 11.100 puntos a 11.150 que es esta franja que tengo marcado en verde es zona de soporte. Si la perdíse nuevamente a la baja siguiente soporte la zona de 10.800 puntos y luego ya el siguiente soporte en esta zona que hemos comentado muchas veces que es una zona muy importante zona de 10.500 a 10.600 puntos. Y la zona de resistencia a intentar superar es la zona de 11.388 a 11.469. Superarla pues nos dejaría vía libre para intentar ir a buscar este objetivo alcista a la zona de los 11.800 puntos. Bueno como siempre ya sabéis todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos y además si no queréis perder ninguno de sus chollos podéis seguirlos tanto por telegram como por whatsapp y además yo dejaré el enlace en descripciones. Bueno comenzamos en este caso con Iberdrola. Aquí teníamos un objetivo alcista, es una acción que ya veis que es muy alcista y tenemos un objetivo alcista a esta zona de 12.57 que aún no ha cumplido pero se está quedando muy cerquita de acabar cumpliéndolo y hoy le marcamos un nuevo objetivo alcista como veis aquí por este rango lateral y el objetivo que nos sale es a esta zona de los 12.90. Así que también veremos si lo acaba cumpliendo. Así que ya sabéis, tenemos pendiente este gran objetivo alcista que ya le marcábamos en 2023 está muy cerquita de cumplirlo y veremos si lo acaba cumpliendo y hoy le hemos marcado un nuevo objetivo alcista. Así que bueno, de momento tiene buena pinta, sigue siendo claramente alcista y empezaría a empeorar si pierde este soporte de la zona de los 11.90. Luego ya media móvil 200 y luego esta zona tan importante de los 10.52 que es la resistencia como veis aquí de este rango lateral. Muy buena pinta para Iberdrola y nosotros seguimos pensando que lo más probable es que sigamos viendo subidas en esta acción. Aquí también como veis tenemos marcada esta directriz alcista de medio plazo y esta de largo plazo que venimos desde el año 2012 y ambas la sigue respetando. Continuamos, una vez visto Iberdrola vamos con Melia Hotels. Hoy en este caso una subida del 0.66% y en el caso de Melia Hotels teníamos aquí esta zona de resistencia de color azul la zona que va desde los 8.22 hasta esta zona de 8.40 se acercaba a esta zona de 8.22 no podía con ella y aquí como veis de momento ciertos retrocesos. De momento no son preocupantes. Tenéis que ver también que viene haciendo máximos y mínimos crecientes en el corto plazo superando todas las zonas de resistencia y bueno, entraba dentro de lo normal que al llegar a esta zona tan importante de resistencia pues aquí se tomase cierto descanso. Vamos a ver si en estas caídas luego consigue rebotar. Ahora veremos qué pasa en esta zona si la acabase superando pues podríamos ver más alzas en Melia Hotels. Soportes. Teníamos esta zona de los 6.88 luego 6.66 la Melia Mobile 200 que también pasa muy cerca de esa zona y esta zona de 5.32. Vamos ahora con Endesa que es la tercera acción que más sube en el día de hoy un 0.63% arriba. Bueno, como comentamos en Endesa ya está de pleno metida en esta zona de resistencia muy importante para Endesa. La parte más baja veníamos comentando que era la zona de 19 y la parte alta sería la zona de 19.85. Es toda esta franja que tenemos aquí marcada que viene desde este año 2020. Ya comentamos que es una zona de resistencia que ya está en vigor pues ya lleva cuatro años y medio prácticamente que Endesa es incapaz de conseguir superarla. Así que superarla y sobre todo esta zona de 19.86 pues le podría traer más subidas a Endesa. Primeros soportes en la Melia Mobile 200 zona de 18.04 luego esta zona la tenemos aquí marcada 17.07 y la zona de los 15.84 Vamos a ver también cómo se desenvolupa Endesa que ya está dentro de esta zona de fuerte resistencia. Bueno, vamos ya con las acciones que más han caído en el día de hoy. La que más se ha dejado ha sido Fluidra en este caso fuertes caídas del 7.94% que la han llevado, como veis aquí en las caídas a ver dejarnos este hueco bajista pues a la zona de la media móvil 200 así que habría también que ver qué sucede en esta zona si acaba perforando la baja bueno, podría seguir cayendo hasta esta zona de soporte de los 18.83 y primeras resistencias en los 21.42 y luego la zona de 22.67 y esta zona de 24.46 en este caso, como veis desde el año 2022 pues viene haciendo máximos y mismos crecientes así que de momento mientras no perfora baja esta directriz alcista que tengo marcado de color verde pues no le pasaría como comentamos pues nada a Fluidra pese a las fortísimas caídas de hoy y bueno según las caídas de hoy pues como se puede leer en algunas noticias su competidora en Estados Unidos la empresa llamada Pool pues ha hecho un profit warning y bueno eso parece que le afecta también en este caso al ser la competencia pues le afecta a Fluidra así que bueno veremos a ver como comentamos esa noticia tan negativa para la empresa Pool pues la ha acabado afectando a Fluidra bueno continuamos una vez visto Fluidra y su fuertes caídas vamos a ver Grifols es la segunda acción que más cae en el día de hoy en este caso caídas del 2.51% lo que estamos viendo en Grifols nuevamente después de haber cumplido estos objetivos bajistas tan grandes pues nuevamente estamos viendo que esta zona que le marcamos de resistencia de los 9.57 se le sigue atragantando no es capaz de conseguir superarla así que es cierto aquí la superaba pero luego en pocas sesiones la volvía a perforar la baja y luego como veis aquí en varias ocasiones intentando superarla sin éxito así que bueno para nosotros ver cierta mejora en Grifols le pediríamos un cierre y contundente por encima de esta zona de los 9.57 luego tendría muy cerca la zona de Mediamobile 200 pasa por la zona de 10.62 también sería interesante que acabase superando zona de resistencia y para nosotros como hemos venido comentando prácticamente desde que tenía estas fortísimas caídas la zona de resistencia clave para ver cierta mejora sería la zona de los 12 euros luego ya la siguiente zona de resistencia la zona de los 15 os recordamos tenemos varios objetivos en este caso uno alcista a esta zona de 23 y tenemos dos bajistas y dos bajistas uno de ellos a zona de 4.42 y el otro bastante grande a zona de 1.10 así que veremos con el tiempo que acaba sucediendo y una vez visto Grifols pasamos a ver Solaria en este caso en la tercera que más cae en el día de hoy y bueno como vemos unas caídas del 2.21% en el caso de Solaria pues estamos viendo que esta zona de 12.04 que ya marcábamos en el pasado como zona importante últimamente de soporte y ahora como veis pues bueno de resistencia así que es cierto que la ha venido superando y perdiendo la baja una y otra vez así que eso confirma la fortaleza en este caso de esta zona o mejor dicho su importancia si acabase superando de forma contundente pues bueno tendría en este caso vía libre para intentar ir a buscar la zona de la media de 1.200 y si la superase pues podría acabar cumpliéndonos este objetivo altista que hemos marcado por este hombro cabeza hombro invertido objetivo altista a la zona de los 14.50 luego bueno una vez si acabase perdiendo la baja perdón esta zona de 12.04 pues siguientes zonas en este caso de soporte sería esta zona esta franja desde los 10.20 hasta esta zona de 10.38 y perforar a la baja pues nos anularía este objetivo altista que habíamos comentado que habíamos marcado por este hombro cabeza hombro invertido y bueno después de esta zona de 10.20 siguiente zona de soporte importante la zona de 8.92 y bueno hasta aquí como veis el resumen de hoy en este caso de IBEX 35 ya veis que bueno llevamos últimamente en este caso un momento bastante lateral en IBEX 35 y veremos si finalmente pues como nosotros pensamos se acaba bueno dando en este caso un buen impulso al alza recordamos que tenemos objetivos altistas en prácticamente todos los índices importantes de Europa al igual que los índices de Estados Unidos bueno como siempre vamos a dejar con el discreter ya sabéis que para nosotros es muy importante tener el riesgo controlado y ser muy conscientes que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado así que como siempre comentamos muchísima precaución como siempre muchas gracias gracias a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!